Además la palabra ateísmo no se usa en la Argentina, todos somos buenos católicos. Cuando mi hijo mayor tenía, estaba en el segundo o tercer grado, la maestra notó que no se interesaba por la religión, y entonces le preguntó, pero ¿qué religión tiene eso? No, ninguna, ¿cómo ninguna? Sí, yo soy ateo, ¿qué significa ateo? Que no creo en ningún dios, ¿qué religión tan estúpida?